¿Dónde está, dónde está ese amor que me juraba un día? Yo no sé qué pasó, se acabó o acaso me mentía Se alejó sin dejar un adiós, clavándome una herida ¿Cómo pudo fingirme pasión, pasión que no sentía? ¿Dónde está, dónde está ese amor que tanto me decía? Que aún pasando los años jamás, jamás me olvidaría ¿Qué será de mi vida si tú la dejas tan vacía? Yo no entiendo las cosas de amor, porque siempre nos causan dolor Y aún así, si volvieran a ser de nuevo tía María Gracias Fabián por complacer todas estas canciones tan hermosas ¿Dónde está, dónde está ese amor que tanto me decías? Que aún pasando los años jamás, jamás me olvidarías ¿Qué será de mi vida si tú la dejas tan vacía? Yo no entiendo las cosas de amor, porque siempre nos causan dolor Y aún así, si volvieran a ser de nuevo tía María ¡Gracias! ¡Gracias!